Buenos días. Bueno, pues estamos aquí en el poblado. La verdad que es una comunidad muy pequeña y desgraciadamente ayer falleció una señora mayor de aquí del poblado y hemos tenido el gran privilegio de poder presenciar en su honor la ceremonia en su honor por su muerte. Es realmente emocionante ver cómo eran los muertos. Todos viviste en un turbante blanco alrededor de la cabeza con una música a través de una trompetilla y una pandereta hacen como una canción en su memoria. Recogen agua del río y después en un rollo de tela blanco lo van desenrollando uno a uno, se van metiendo detrás del rollo de tela blanco y van andando todos uno detrás del otro hacia la casa de la fallecida para ir a honrarla y a enterrarla. Ha sido un honor, la verdad, emocionante. Y nos han dejado presenciarlo, que ha sido súper bonito, la verdad. Y nada, deciros que ya nos vamos a marchar de aquí del poblado, vamos a ver las waterfalls, vamos a visitar una cubita que hay aquí atrás y nada, seguimos el día. Un día que empieza sinceramente muy emotivo y nada, vamos a continuar con ello. Un beso grande, buenos días y nos vemos luego. Bueno, pues buenos días, ya estamos en las cascadas, son las cascadas de Panjok. Estamos aquí en la frontera con China, como os decía ayer. Allí arriba tenemos el tiempo que visitamos y hoy vamos a visitar las cascadas. Nos ha costado 40.000 entrar, que son un euro con 50 más o menos. Y nada, vamos a ver qué nos espera aquí. Un beso grande, buenos días desde Panjok. La familia ya nos está mojando el agua de las cascadas. Fijaros qué bonitas las cascadas de Panjok. Así que aquí estamos en Vietnam. Los barcos naranjas que veis ahí ya pertenecen a China. Desgraciadamente no nos van a dejar cruzar. Incluso os voy a decir que en la aldea que nos hemos quedado, que es una aldea de indígenas de aquí de la zona, que tenían por costumbre ir a vender sus productos a China, tuvieron durante muchos años permiso para poder moverse libremente entre China y Vietnam. Y actualmente hace unos años les prohibieron completamente poder cruzar la frontera. Así que si a ellos no les dejan menos nos dejarán a nosotros. Nos quedaremos con las ganas de pisar China. Pero bueno, estamos aquí en una zona espectacular. Sacaremos algunas fotos y os las mandaré. Un beso grande desde Panjok. Las cascadas de Panjok. See you. Bueno, vamos a cruzar el puentecito ese, aunque está roto al fondo, saltaremos al agua y vamos a ir a visitar el otro lado de las cascadas. A ver si se puede subir un poquito y cogemos algunas imágenes chicas. Bueno, pues vamos allá. Fijaros como si el puente, que se está cayendo a trozos, aquí tenemos las cascadas por un lado, por el otro y el puentecito. Con el selfie. Y vamos a cruzar el puente con cuidado. Porque a esto se le puede llamar puente, más bien pasarela. Fijaros que bonito las cascadas de este lado. Y vamos allá. Por aquí sale el sol. Y aquí ya el puente se convierte en un acuífero. Fijaros que maravilla de vistas. Pues esto es lo más cerca que podemos llegar de las cascadas. Ahí están los waterfalls. Yo estoy aquí, subido en una roca. Más allá no se puede bañar uno aquí, lógicamente, por la corriente. Así que nada, desde aquí os mando un beso grande. Welcome to the waterfall. Y nada, espero que hayáis disfrutado este día también conmigo. Pasaremos aquí parte del día, visitando de las vistas. Te daré algunas fotos para mandarlas luego. Y nada, retorno a Cao Ban, que mañana cogemos rumbo a Zapa. Un beso grande. Mucho love con Vietnam. Hey, una pasada. Parece ser que son las cuartas cascadas más grandes del mundo. Y así nada. Un beso grande. Chao. Bueno, pues contaros que estamos en las cascadas de Banjok. Tienen tres saltos de agua y por lo visto son consideradas una de las cuartas cascadas, el conjunto de cascadas más importante del mundo. Se encuentran en el río Kuaizong, en frontera con China, y caen entre unas colinas cascadas que se encuentran a 272 kilómetros del norte de Hanoi. La altura máxima de las cascadas son 53 metros y la mayor caída es de 30 metros. Tienen un ancho de 300 metros. Y nada, ahí os dejo con las fotos para que disfrutéis igual que yo de estas cascadas fantásticas. La verdad que visto en persona es una maravilla y el espacio es espectacular. Un beso grande. Y nada, buenas noches y mucho love. Hola familia. Estamos con unos chicos aquí que nos han invitado a comer con ellos y la verdad que es un regalazo impresionante. Os voy a presentar uno por uno. Bueno, estamos ahí con Tim que ya lo conocéis. Hola, Tim, ¿cómo estás? No tan mal. ¿Qué es tu nombre? Y 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 ¿qué es tu nombre? Y mi? Pues estamos aquí todos. Es peor. Os voy a dar la vuelta al móvil. Pues estamos aquí quedando Estamos aquí dando el equipo con un hijo que se ha invitado. La verdad, estamos pasándonos, presque. Por primero vamos a situar. Un saludo, I love Vietnam, I love Vietnam, I love Spain, un beso grande y buenas noches. Un saludo, I love Vietnam, I love Vietnam. Un saludo, I love Vietnam.